¡Hasta de noche, viejo! ¡Esto es todo, David! ¡Me voy a estar ahí valiendo bueno! ¡Hombre, David! ¡De noche este David no para! ¡Ya le di un yegonda ahí también, David! ¡Le di una buena agarre! ¡Y ando malo! ¡Y ando malo! ¡Hora, si no te vieras! ¡Las ideas de David! ¡La antorcha, Erin! ¡No tenemos lámpara! ¡Ándale, pero con él! ¡Ah, qué bien! ¡Qué bonita luz, hijo! ¡No es deje deje de que me prenda! ¡Ah, chulada! ¡Ya va para las nueve de la noche! ¡Lo que es estar joven, enérgico y fuerte! ¡Yo le pegué de día y él de noche! ¡Y también de día le pegó él también! ¡No, pero con esta calor ahorita no deja hacer nada hasta las ocho! ¡Ándale, es cierto ahí! ¡Es muy cierto! ¿Ese piso va a quedar donde estás? ¡Más hondo! ¡Más hondo! ¡Para donde está este! ¡Ah, para cuando venga el Johnny! ¡Ah, para cuando venga el Johnny! ¡Oh, sí! ¡Ah, ese es el... ¡La medida! ¡Y, uh, va a estar bueno! ¡Para cuando venga el Johnny, ya sabrás! ¡Ya nada más que esté listo para encargar la mallita! ¡La malla y un saco de cemento y... ¡Y una bomba! ¡Ándale! ¡Para ponerle una bomba! ¡Ajá! ¡Ahíre! ¡Ajá! ¡Ahí atrás! ¡Sí! ¡Para que esté en la misma agua! ¡Ah, revolucionando! ¡Para cuando se siente ahí le dé masajito! ¡Ah, chulado! ¡Sí, me he tocado ver eso! ¡Ah, pues ahí en las garas! ¡Fíjate que ahí es! ¡Ahí es el hogar! ¡Ahí es donde cae un chorro de agua! ¡Ahí es lo que tú! ¡En un estanquito así, una bombita así! ¡Chulada! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Sí, así nos enlama! ¡Eh! ¡Así es! ¡Ahí nos vamos por ratos! ¡En ratos David! ¡En ratos yo! ¡Pero pues poco a poco! ¡Anda lejos! ¡Queremos almacenar agua como les dije! ¡Para cuando llueva tener mucha agua aquí! ¡Esto va a ser doble propósito! ¡Ah, ándale! ¡Sí! ¡De aquí saca para allá! ¡Sí! ¡Para! ¡Ah! ¡Para regarle a este las hortalizas! ¡Lo bañamos y no! ¡Eh! ¡Es cierto! ¡Es muy cierto! ¡Muchas personas dicen que eres un trabajador! ¡Vale! ¡Bien movido! ¡Sí! ¡No! ¡Pues muchas gracias! ¡Mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Pues aquí anda el David! ¡Eso es bonito! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No! ¡Siempre se expresan bien de ti! ¡Un saludo para el Johnny! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Porque yo más de ustedes no me expreso! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Chulada! ¡Y el que se desprese más! ¡Pues! ¡Le deseo que mejor su vida! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Pues pues que las personas ya ves! ¡Que no! ¡Va de tener problemas! ¡Ándale! ¿Y quieres desahogarse con nosotros con uno! ¿Verdad? ¡Se quieren desahogar con nosotros! ¡Pobrecitos! ¡Pues da pena! ¡Lástima! ¡No! ¡No más con uno! ¡Con todo el mundo! ¡Sí! ¿No? ¡Así tiene! ¡Así son de! ¡Uh! ¡Este es cierto! ¡Pobrecitos! Aparte de con uno con más personas y todo eso ¿Quieren pegarle eso que traen a todos? ¡Y contagiarle a uno con este! ¡Con sus malas vibras! ¡Con sus malas vibras! ¡Ándale! ¡Como dijo Gillo! ¡Con la mala vibra ahí! ¡Cierto! ¿Quieren que se le pegue a uno este lo... Este... Lo amargado y todo eso ¡Esta es Fernanda! ¿Eh? ¡Fernanda diría! Yo tengo pecho de mantequilla ¿Oh sí? Decía cada que... ...que le decían algo ¡Ah! ¿Poco así decían? ¡Todo se me resbala! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Sí! ¡Es de noche! ¡Miren cómo se ve! ¡Miren cómo se ve! ¡Vamos a ver! ¡Ahí la luna! ¡Ándale! ¡Está la luna! ¡Miren! ¡Y una que otra estrella! ¡Para todos! A esos que van a decir... ¡Ay! ¡De noche! ¡Ándale! ¡Pues miren! ¡Estamos en la casa! ¡Eh! ¡Exactamente! ¡No puedo decir! ¡De noche y de día! ¡Pero pues de todas maneras es igual para ellos! ¡Es de que se mantén algo o algo aquí! ¡Eh! ¡Es de que no los... ¡En la casa! ¡No los tiene unos contentos! ¿Verdad? ¡Eh! A las personas pues que no... ¡Ya que se ocupan algo pues también digan! ¡Ándale! ¡Exactamente! ¡Así mero! ¡Si ocupan un servicio se puede ayudar! ¡No se va! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Un buen servicio o algo que se les ofrezca! ¡Qué buenas intenciones tienes! ¡Verdad! ¡Mucho lado! ¡Ay! ¡Ay! Ahora me tocó a mí No les vamos por ratos porque... La unión no hace la fuerza Sí, porque está caliente El trabajo de una hormiguita es no trabajar mucho Más que entre todos Y el clima está caluroso Un ratito David, otro ratito yo Pero ya que está listo Se les va a antojar hasta meterse aquí Y hasta para bañarse ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, pues va a hacer para bañar ahí Por eso, pero como está blandito ahí Taz y taz y taz Se va uno parejo ¡Ah, bueno! O sea, como la llave que le mojamos Eso sí Tienes toda la razón Ya A ver, agárralo este Arralo hijo, vente Mira, hice chiles rellenos A ver, a ver cómo me salieron Y me serví yo sopita con frijoles de esos grandotes De esos de la olla Pásale, hijo Ahí está ¿Qué te va a comer? No, era lo que me tuve ganas de esto Como ya comí chiles rellenos Entonces voy a comer los frijoles Ahí están ¿Para qué? Al ataque Al ataque, mis valientes Y aquí tengo las tortillas Y aquí tengo más tortillas Ahí están envueltas en la servilleta Algunas, ¿eh? Ya déjenme al lado las manos Órale Bueno, pues aquí están Tortillas listas Uy, un becerro suelto por ahí Uy, yo ya comí chiles rellenos Nomás que Le aguardé a mi hijo este chilito Para que Se lo coma a gusto Y oye, frijoles de la olla con sopa Uy, anda suelto, ¿eh? No, ahí tienen vacas Ah, órale Miren, nomás que chulada Que frijolote Miren Los frijolotes estos Que chuladas están Grandotes Y yo los voy a revolver así Así me encanta a mí Con la sopita ¿Quién de ustedes no ha hecho esto así? Algunos de ustedes Vénganse Acompáñenos a comer Mira La vitamina se parte una tota así de huevo Es un invento ¿Gustan? Gracias a Dios que tenemos aquí Miren, algo que comer A cenar Porque al rato ya nos vamos a dormir Lo que sea es bueno Mientras le caiga algo a la panza, ¿verdad? Ya, ándale ¿Y qué te iba a decir, David? Este Ya casi terminamos ahí El pocito ese, ¿verdad? Para bañarnos, ¿verdad? Sí Ya me lo terminamos Le hemos estado pegando En la mañana En la mañana y en la noche Porque en la tarde no se puede Pero ahorita está fresco Pero medio día, hijo, no se puede Ahorita voy a ir a darle otra vez Ah, ¿verdad? Sí, para que se desmaya uno ahí En la calor ¿Está bien de sal? No No lo voy a ocupar para conseguir maya y cemento, quién sabe cuánto se llave. La maya y el nilo. Primero la maya bien clavadita en la tierra, que da como cuñas para que no se vengan y el nilo, así está bien. ¿Cómo va a ir el nilo, la maya y luego el nilo? Si el cemento es para que se pegue en la maya y no se caiga, primero el nilo. Si es cierto, le voy a traer un vaso, lo hago. Hijo de cierto, mi amor. Tienes toda la razón. Por aquí trae unos chiles, soñaba. Un chile verde que trae aquí. Aquí está, un pedacito. El agua de pepino. Parece que salen una noche. ¿Cargó la linterna? No, verdad. Me encontré para cargar, hijo. Entonces, ¿dónde queda, hijo? ¿Cuál? Uno blanquito para meter el chile. Ahí está, en el cuarto. Ah, bueno, para que me lo dé, ¿no? Un poco ahí caben. Son pilas gordas. ¿Sí caben ahí? Sí, de las que tienen en la linterna y caben. ¿Cuántas? ¿12, no? ¿4? ¿Qué rico el chile, Manu? ¿Qué rico el chile, Manu? ¿Qué un bravito, Manu? ¿Verdad? que rica está esta agua un motillo, todas esas avionetas andale imagínate que los quiera perseguir a alguien cuando se le quiera los desvízanos y se le quiera los desvízanos y la antorcha que bien usamos a los ojos bien bonito que los ojos si no, no habíamos podido hacer nada lo bueno ¿ya te llenaste o quieres más? ¿ya? esta sopa para mañana va a estar bien buena la voy a hervir una vez su cola ahí anda tirando besitos mirosa Que bueno que te gusto hijo Ahora si me salieron Van dos veces que hago O no se si una vez Que hago chile relleno Pero esta vez si me salieron bien Pensé que los había comprado Ay gracias mano Ya ven pensó que los había comprado Es que les digo La otra vez me salieron mal hombre Esta vez le tanteé el fuego Al aceitito todo La mantequita le tanteé Salieron buenos Dice que pensó que los había comprado Gracias por acompañarme a comer hijo A cenar Gracias por invitarme a comer No pues ya sabes hijo También pasas bien atareado Bien ocupado Cuando no andas escarbando aquí Andas mochando el zacate arriba Y acomodando un montón de cosas Siempre nos ayuda mucho David Parece que no se tiene que hacer nada aquí Pero si Uuuuh hijo Imagínate no estuvieras aquí En un día se hace un cochinero No 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 Diario hijo diario Diario se pone bien lleno de Y en una semana pasadito se Uuuuh no 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 Se llena el zacate Crece el zacate pues Como si estuviera abandonado todo En unos dos tres días Imagínate por eso siempre Diario 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 Teniendo que Estable dándonos con todo Un mensaje Dice buenos días Mire su comentario En tiktok Dice tengo cruce por Tijuana Siete mil quinientos dólares Tres horas caminando Tres horas en El camino Pagan ya que estén con sus familiares También cruzamos Por asilo Y le dije yo Oiga pero se tiene que pagar Se tiene Dice Es todo lo que se paga O tengo que pagar cuota Porque yo creo que muchos piden cuota Antes de cruzar Y dice no Usted Ustedes pagan ya que estén con sus familiares Dice No brincan muros Ah Ah ya Esta bien esa eh Esos son los que valen la pena Los que Allá con los familiares pagan Si porque el voto Te cobran antes Y el último ni te lleva Y si ha pasado así eh De que Al último este Les pagas con Con anticipación O primero paga uno Y resulta que al último Pues fíjate que siempre No Así dicen Y que bueno que sea así Porque hay más confianza No para las personas Que quieran irse para allá Para el otro lado Yo quiero seguir todavía Yo voy Con la mente Todavía puesta en la visa Quiero hacerlo Por el lado bueno Por el lado amable Quiero hacerlos bien Las cosas bien Quiero entrar a Estados Unidos De manera legal Ya no de manera ilegal O sea pues Indocumentado No Ya quiero hacer Entrar como es Como debe de ser Para el otro lado Ojalá que Si me escuchan Por ellos del consulado Que me atendieron por ahí Pues Que me den la visa Porque yo estoy viejo Yo no voy a trabajar Voy De visita Y este A visitar nuestros Amigos que hay por allá Y familiares Y conocer lugares ¿A David? Conocer lugares también Pues más que nada Chambear Bueno tú que estás bien joven Y suscríbanse Y suscríbanse Para pronto hacer lo que vamos a hacer Aquí en el rancho Todavía está puesto David Que me voy a ayudar Para transmitir en vivo Con el mariachi Y todo eso Y ojalá que Pues por esta fecha Todos estemos bien Y lo logremos Con el favor de Dios Cuídense mucho Gracias hijo por Gracias a usted Me comí la comida Más a gusto así Gracias a usted Gracias a todos Los que lo miran Ándale Ahí está Saludos Cuídense Y hay que Ahorita Que se nos bajen la comida Si se portan A dormir Bien Pues Es lo mejor que deben de hacer Y si se portan mal Me invitan Este David Pues ahí está Cuídense mucho amigos Gracias por estar aquí Como siempre Un abrazo fuerte Los quiero mucho Dios me los cuide Como siempre Onde quiera que estén